¿Qué dicen las verdulerías? ¿Se puede comer, no se puede comer fruta? Para el bolsillo, por supuesto, ¿no? Está difícil. Hola, Rafa, ¿cómo estás? May, Anto, ¿cómo van a chicas? ¿Todo bien? ¿Y vos? Mira, estoy negando porque teníamos que hacer un ejercicio de elevamiento con varias verdulerías y nos había quedado comprometido una de las verdulerías, que no voy a decir el nombre, para el tema del bloque, para contarnos acerca de esto que nos proponía la producción, de saber cómo es el comportamiento, sobre todo en el consumo y cómo viene con los precios. Bueno, un dato, mañana llega el camión, con lo cual dice, no, mejor no te digo el precio de hoy, vení mañana. Bueno, le digo, dale, mañana hago la nota, no te hagas problema, quédate tranquilo. Así que, bueno, mañana llega el camión, ese es un primer gasto. ¿Con los nuevos precios? Claro, lo que sí me decían es que viene a estar viniendo con una novedad que no es tan marcada la suba como sí se dio en meses anteriores. Es decir, en meses anteriores, digamos, vos sabías que el camión volvía y ya tenías que ir pensando en agregarle 200, 300, 500 y hasta mil pesos del valor de lo que habitualmente uno venía consumiendo, ¿no? Sí. Lo que sí, tanto la verdulería que está en la esquina de San Nicolás de Bari y Perón, como la que está en Alberti y en Belgrano, creo que, bueno, son, digamos, de las dos más concursivas del centro que quieren, coincidieron en que bajó 50% el consumo, 50% el consumo, lo que es un montón, y solía pasar, por ejemplo, los que somos más fitness, como los que yo conozco, digamos, no sería yo en este caso, venían y comprábamos, por ejemplo, de hacer una compra de los elementos que habitualmente usan para su dieta deportiva, recreativa y corporal, también bajó, también bajó. Y de pronto se encontraba... Digo, tiene que ver con los costos, sin duda, Rafa. Con los costos, sí, sí, con los costos. Bueno, y como contrapunto, la feria, que la feria de los productores que también tienen la venta, entre otras cosas, resulta sin lectura, se estableció en este momento, como ustedes podrán ver, en la esquina de Perón y Santa Fe, que es la esquina de la municipalidad, ahí les muestro, para ahí está la Muni, y dicho sea, el paso está en obra en este momento. Mira, nunca había visto ahí ese puesto, Rafa. Pero viene ya de la gestión anterior, ¿eh? Ah, mira. La gestión de Inés ya estaban los productores aquí, que solían ubicar los días viernes, en realidad, creo que me parece es la novedad, que es un día, creo que es lunes hoy, un día lunes, así que esa creo que, me parece que esa es la novedad, por lo menos para mí, ¿no? Ojo, que capaz que los chicos se instalaban todos los días acá y nosotros recién nos estamos entrando, no, pero la verdad que uno que concurre por el centro no los vi, el otro que no sea los días viernes. Puede ser, Rafa, vos dijiste recién, creo que es lunes hoy, o sea que está muy perdido, así que puede ser. Claro, claro, puede que sea, también, viste que uno tiene la particularidad que se pierde con los días, pero bueno, algunas ofertas, mirá, dos kilos de banana, 1.300, no, perdón, un kilo de banana, 1.300, dos kilos, 2.000 en uno de los puestos. En realidad, en este momento hay dos puestos, dos puestos de frutas y verduras, hay un puestos de huevos, y los puestos, bueno, que no tienen que ver con la nota que nosotros habíamos establecido, dos kilos de acelga, 1.500 pesos, y yo no tengo la más quemota idea si estos precios están bien o están mal, pero, por ejemplo, la chicoria, 300 pesos del atado, la berenjena, 2.500 pesos del kilo, la cebolla económica, 1.400 pesos del kilo, la cebolla morada, 1.600 pesos del kilo, está barata la cebolla morada, te digo. Claro, la lechuga crespa, 2.300 pesos, la lechuga mantecosa, 2.300 pesos, la lechuga morada, 2.000, 2.300 también, digo, porque no ponen todas las... Ah, no, ahí está la diferencia, perdón, lechuga repollada, 2.500. Las frutas de estación, Rafa, las frutas de estación, me pregunta acá su señora compañera, pregunte las frutas de estación, a ver si hacemos la ensalada de fruta. A ver, si quería, si quería, la única fruta de estación que yo conozco es la mandarina, ¿o no? No, bueno, a ver, ponele también las frutillas en esta época. Sí, frutillas. No sé en kiwi, también he visto, estoy teniendo algo de kiwi ya. La época de las frutillas. Si te digo que compré unas chiquísimas hace unas semanas, sí, 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 es la época. Entonces, sí, es, a ver, ya me fijo en estos puestos acá, tengo, tan, 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 pera, fruta, ¿no? Manzana, banana, manzana verde. Manzana también. Sí, sí, kiwi. El kiwi ya empieza a ser una de esas. Mirá esa frutilla, está espectacular, se ve. Ay, qué bárbaro, qué rico. Frutilla con crema, qué rico. Frutilla con crema. Sí, ¿no? ¿Qué precio, Rafa, se chusme ahí de la frutilla? A ver, frutilla, no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Venga, vamos a preguntar, ¿no? Están acá atendiendo. No tiene precio. No está con precio. Como verán ustedes, hay muchísimo movimiento, ¿eh? De hecho, creo que es el momento que, de más ventas que se está produciendo en este mismo momento, y mandarina dice 15 millas, 2 kilos, 2 mil. Ahí, cerca de la entrada del barrio Urbano 32, creo que hay también un puesto de venta de mandarinas muy bueno, 2 kilos, 1 mil 500, para que lo tengan en cuenta, si les interesa. No mencioné la mandarina porque Jaime se acuerda que le debo, así que mejor no. Ah, ah, de mandarina, bien. Mirá, acá me dieron una referencia del precio de la frutilla. 5 mil en mi barrio, me dicen. Ah, mirá. El kilo, ¿no? Por supuesto, habría que ver. ¿Es caro, decís vos, Jaime? ¿Te parece? Acá dice, naranja, tanzarina, 2 kilos, 2 mil 500, manzana deliciosa, 1 kilo, 1 mil 500. Sí, a mí también me parece 5 mil mucho, che. ¿Sí, no? Claro. No sé. A ver. Bueno, si podemos ahí, preguntamos después. Sí, le vamos a consultar un segundito. Disculpe, señorita, sé que está muy ocupada. ¿Cuánto sale la frutilla? 5 mil el kilo. Ah, mirá, mirá. Interesante el dato, bueno. En la feria estaba 6 mil el tabla, dice. 2 por 600, dice ahí, se hace transferencia, dicho, se le pasa también, en este puesto. Sí. Bueno, oferta de frutas y verduras, en este puesto, aquí hay otro puesto más también de frutas y de verduras. Naranja, criolla, 3 kilos, 2 mil, por ejemplo. Somos productores. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Somos productores, me decía. Somos productores, de la ruta 5, kilómetro 10 y medio. Bien. ¿Y qué tal es la respuesta de la gente? Muy buena, muy, muy buena. Ahora, ¿el consumo bajó o sigue igual? No, como sea, baja a mitad de menos, más o menos, pero el consumo es igual. Bien. ¿Tiene el nombre particular el guardia? 5, Santiago y Moisés. Ahí está, 5, Santiago y Moisés. ¿Qué es lo que más lleva la gente, Rafa? A ver, para mí, ahí le coloco el retorno. Creo que ya se está escuchando. A ver, para que se ponga un poquito para que salga. Ahí va. Ahí estamos acomodando el retorno para que podamos charlar ahí. Poder hablar. Con la gente en los puestos. ¿De la finca Santana y Moisés? Sí. Esquina Santa Fíperón. Ahí está. Hola. Ella es delante. Ahí está. Hola, sí. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Su nombre? Celia. Celia, estábamos haciendo ahí más o menos un sondeo a ver si bajaba o no el consumo. ¿Qué es lo que más empieza a consumir la gente en esta época? Y en esa época la gente empieza a consumir todo lo que es lechuga, más tomate. Claro. ¿Para las ensaladas? Cepollo. Lo tradicional, digamos. Bien. Y las frutas de estación, ¿cuáles son las que más están saliendo ya en esta época, Celia? Y las frutas de estación, lo que está saliendo más es la naranja, la mandarina. Bueno, nosotros tenemos naranja criolla, naranja criolla dulce y criolla ácida para hacer jugo. Bien. Y el tomate, ¿cuál es el precio que está manejando ahora? Estaba un poco caro. O sea, a ver si bajó o no. El tomate ahora bajó y, bueno, como nosotros lo producimos, lo vendimos al kilo, 1.500. Bueno, está muy bien, muy bien el precio. Muy bien. Está bien. ¿A dónde...? ¿Por qué? ¿Sí? Es un buen gasto, chica, para ustedes que les gusta consumir muchas naranjas, podemos ir a la finca y le compramos un cajón. Sí. Claro, el cajón grave ese sale 9.000 pesos. Ese es de 20 kilos, 22 kilos, ¿vale? Ese es de 22 kilos, porque nuevamente sale... 9.000. 9.000, ahí va. ¿Y cuánto podrías, o sea, qué lleva mayormente la gente para hacer una ensalada de fruta? Digo, lo más barato puede ser de pronto la naranja, ¿no? Lo más barato, no, tiene la banana, que le sale 1.300 la banana. Bien. No es la Ecuador, es la nacional. Bien, está bien. Bueno, igual están muy bien los precios, ¿no? Para ir consultando, digo, si la gente necesita empezar a consumir más frutas y verduras en esta época. Usted dice que no bajó el consumo. No, el consumo sigue igual, lo mismo. Para las verduras sigue lo mismo. Bien, bien. La gente por lo menos trata de conservar eso, de consumir la frutita y la verde. Claro. Celia, ¿en qué otras ferias? No le lleva mucho, pero le lleva... O sea, lo mismo, pero menor cantidad, pero... Lleva más para el día, Celia, más, no sé, para uno o dos días, también para que no se eche a perder a veces. No, no, pero lo que yo vendo es de primera calidad, así que eso lo puede... Tranquilamente le puede durar una semana hasta el otro sábado que uno va a la feria en casa. Claro, claro, claro. Celia, ¿funcionan como estrategia de venta en los famosos bolsones de pronto, los bolsones de verdura, mezclar algunas verduras, mezclar algunas frutas? Para mí eso no va. ¿Ah, no? No, no, porque... no. Porque la gente más prefiere llevar a veces más las ofertas que el bolsón. ¿Qué tienen de oferta ahora, Celia? Y nosotros teníamos de oferta lo que es tomate y ya se terminó, la lechuga, que muy buena lechuga porque estábamos en primer corte, así que está muy buena. Y también ya quedan dos plantitas, tres plantitas, más de eso no queda y bueno, traje acelga, traje semolacha, cepollo, traje de todo y bueno, ya no me queda nada. Gracias a Dios. Muy bien. ¿A dónde buscarla, Celia, cuando no están ahí feriando? ¿En qué lugar se los puede encontrar a ustedes? Repítanlo. En casa, en la finca. En la finca, bien, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Celia. Hasta cinco, tres y medio. Ahí va. Gracias por el tiempo, Celia, la dejamos ahí seguir con la atención. Gracias a usted. Bien, Rafa, buenísimo. Hay un termómetro más o menos cómo está ahora todo el tema del consumo y la venta. ¿Qué bien? Genial, Celia, una predisposición enorme. Genial, genial. Y bueno, ahí... Y buenos precios. Otro de los... Sí, sí, sí. Y otro de los puntos que también de alguna manera son de consumo para los deportistas, los que gustan del fitness, los huevos. Los huevos. Ahí está. Dicen que es uno de los alimentos primordiales, dicen, para el inicio de cada jornada. ¿Cuánto está el cartón? Ahí estamos viendo, 4.000, 4.500, ¿no? Sí, los medianos 4.000, medio cartón 2.400, en un poquito más grande 4.400, otro 4.600. Bien. Y son las posibilidades que tienen ahí, de paso, ya que están a los que les gustan las hierbas compuestas, 1.800 es el kilo de esas hierbas que ustedes ven ahí. De paso. Y el azúcar de Doña Inés. Ah, mira, debe ser la ex-intendente, azúcar de Doña Inés. Capaz. 2 kilos por 1.500 y 1.800. Genial. Bueno, esta zona no les muestro porque esta zona es de tentación. No, no, no. Pura tentación. No nos muestra porque no vamos a poder comprar. Este es para volver a ser loco. Esta parte no, esta es mejor la obviamos. Y bueno, después están los chicos, el último punto que también tiene, por ejemplo, venta de plantas ahí, unos plantines, y también frutas en el último puesto, ya casi llegando al cocheo argentino. Perfecto, gracias. Tafa, ahí por privado me parece que le van a encargar algunas cosas, me da la sensación. Ya le hacen la lista. Ya le van a hacer la lista. No, pero no está disponible. Bueno. Bueno, pues ya le van a hacer la lista. Gracias.